para hacer los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas algo que se ha echado a un lado ya, aleluya porque como estamos en la nueva era como decía el hermano Yoni como estamos en tiempos diferentes, aleluya pero Cristo no ha cambiado, Cristo no es diferente Cristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre el hermano Yoni, el tiempo cuando su ministerio estaba en todos los apogeos que él predicaba, aleluya hablaba mucho sobre la televisión, verdad y él le llamaba el calor del diablo aleluya fíjate, y usted me perdona, pero cada día esto no es de acuerdo con él porque mire que mucha basura sale de ahí a otro aleluya y ahí es que salen tantas cosas, de ahí es que te vas propagando toda esta basura que está saliendo, aleluya y lo lamentable es que muchas congregaciones lo están adoptando aleluya y parecen, traen unos mensajes tremendos, parecen, pero no son aleluya el versículo 16 que acabamos de citar termina diciendo cuando dijo y andar por él, ellos dijeron no, no andaremos o sea, era un pueblo rebelde que le gustaba eso que le estaban dando a todos eso que estaban viviendo, eso que estaban viviendo le gustaba o sea, rechazaron a Dios lo que está haciendo la humanidad hoy día alabado Dios nuestra juventud se pierde por estas cosas, aleluya y a veces pensamos que si no le predicamos la verdad se nos van aleluya alabado Dios que si nos abstenemos mucho, que si le ponemos mucha palabra, que no que se nos van a ir, que hay que dar entretenimiento, que hay que hacer de él Señor que emprenda al diablo el mundo está cansado de estar viviendo una vida así hermano crea o no crea, el mundo está cansado las iglesias se llenan, Miguel, si se llenan pero sabe que, en su mente, ellos no están seguros si se van o no se van por eso cuando hay una iglesia que predica santidad usted la ve que se llena, sabe por qué porque los que están saben que se van a ir no viven una vida dudando pero ya el mensaje está predicado no vamos a predicar otro mensaje encima de otro mensaje que se predicó que dicho sea de paso, que fue muy bueno, muy bonito alabado Dios lo que tenemos es que someter con la palabra de Dios aleluya poderoso muy bien hermano, Dios les continúe bendiciendo alabado Jesús Dios continúe bendiciendo al domingo, aleluya estamos contentos de que Él y su familia estén con nosotros en esta noche aleluya ellos cada vez que vienen por ahí, verdad pues siempre nos honran, verdad con su visita, aleluya con su presencia, siempre vienen aleluya del lugar, verdad donde salió domingo, aleluya eso es alabado Dios muy útil que haya sido en la obra del Señor alabado Jesús amén y si hablamos de su mamá pues mucho más todavía gloria esta mujer no se detiene hermano aleluya no importando las circunstancias la condición que se encuentren para Dios ellos se gastan ellos